Estimados amigos televidentes, muy buenos días, es momento de que usted disfrute esta revista ahí en su casa y que la podamos pasar increíble, porque seguimos siempre en su segmento en la historia, luego de tres días de viaje, el 19 de julio de 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11, con tres astronautas, se pone en órbita alrededor de la Luna. Al día siguiente, pisaron la superficie lunar por primera vez en la historia, marcando un hito en la exploración espacial. Este acontecimiento fue transmitido en todo el mundo, cumple 55 años y siempre Moisés García nos comenta de esto y más en la historia. Un avión que despegó de Ezeiza a Argentina a las 7 y 31 de la mañana donde viajaban siete tripulantes, el capitán, el copiloto, el radiooperador, el navegante, el mecánico, dos azafatas y un comisario, a una altura de 4.500 metros, se acercaban a una zona del cielo totalmente cubierto, con baja visibilidad, lluvia y turbulencias, resultando golpeado por una corriente de aire que impactó sobre su ala derecha y prácticamente la arrancó. Los fragmentos chocaron contra la cola del avión, que quedó destrozada. Ya sin control, el aparato cayó en un campo, muriendo 60 pasajeros y siete tripulantes. Las 67 víctimas mortales que viajaban en el vuelo AR-644 se hallaron dentro de un diámetro de unos 300 metros del punto de impacto, mientras que fragmentos del avión llegaron a aparecer hasta 3 kilómetros de distancia. El 19 de julio de 1963, Joseph Albert Walker vuela un avión X-15 norteamericano a una altura récord de 106 kilómetros en su vuelo 90, superando una altitud de 100 kilómetros y fue calificado como un vuelo espacial tripulado según la Convención Internacional. El despegue número 90 del North American X-15 fue un vuelo de investigación realizado por la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que se convirtió en el primer avión que pasó la línea de 100 kilómetros y altura. Los vuelos 90 y 91 hicieron de Walker el primer ser humano en realizar más de un vuelo espacial. Luego de tres días de viaje, el 19 de julio de 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collin a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna. Al día siguiente, 20 de julio, dos de los astronautas alunizaron con éxito, quedando Michael Collin pilotando la nave alrededor de la Luna. Neil Armstrong pisó el satélite con una cámara de televisión para la transmisión del evento a Tierra, diciendo ya la famosa frase, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Unos 20 minutos después, Aldrin siguió a Armstrong en el paseo lunar. Ambos pasaron 21 horas y 36 minutos en la superficie de la Luna, donde recolectaron 22 kilogramos de rocas lunares e instalaron aparatos de medición sísmica y un reflector láser. Después de un periodo de descanso que incluyó 7 horas de sueño, el motor de la etapa de ascenso del módulo Eagles despegó acoplándose posteriormente al módulo de comando Columbia para regresar a la Tierra. Es así como concluyó este evento que abrió una cortina de posibilidades en el área de la astronomía y dio un gran paso a la era de exploración espacial. Moisés García, Acción 10. Nosotros vamos a tener nuestro segmento más adelante, para que ustedes estén muy pendientes, un tema muy interesante que estaremos abordando junto a Jocelyn Medrano y nuestros especialistas. Mientras tanto, vamos a cambiar de informaciones. Ya está nuestro especialista, el doctor René Urróz, para conversar un poco, el esortospedista, sobre la devolución de la artrosis de rodilla. ¿De qué se trata? ¿Qué es la artrosis de rodilla? ¿En qué momento puede afectar? ¿Tiene cura? ¿Tiene tratamiento? Son tantas incógnitas que ya el doctor nos va a comentar. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, usualmente nos encontramos con preguntas de los pacientes que nos dicen que cómo se origina la artrosis, por qué se da la artrosis, si es algo genético, que por qué les dio a ellos. Entonces, nos motivó a platicar un poco de cómo evoluciona la artrosis. Sí. ¿La artrosis en sí qué es, doctor? Para recordar a aquellos amigos televidentes, a veces se tiene una sintomatología y no se sabe a qué se podrá hacer. Así es. Bueno, de manera general decimos que es el desgaste de los cartílagos. Y hoy vamos a explicar cómo ocurre ese mecanismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la articulación? Porque el problema no es solamente el cartílago, también los tejidos que están alrededor. La membrana sinovial que recubre internamente la articulación se inflama. Esta membrana es responsable de fabricar el líquido que está dentro de la articulación, que se llama líquido sinovial, porque ella se llama membrana sinovial. Entonces, este líquido es el lubricante de la rodilla. Cuando hay un proceso inflamatorio de la rodilla por artrosis, que su nombre correcto es osteoartritis, este líquido se fabrica en mayor volumen, por eso vemos que se inflama, pero este líquido fabricado en mayor volumen suele ser de una calidad inferior. ¿Por qué? Porque está inundado de factores inflamatorios, interleucinas, proteolicanos y otros factores inflamatorios que dañan el cartílago, dañan también la membrana sinovial y se va creando un círculo vicioso de este problema. Ahora, si yo les dijera, antes de entrar estábamos bromeando y decíamos que la menopausia es un problema moderno, no es un problema antiguo. Así es. Y entonces, alguien de los televidentes diría, ¿cómo es eso? Si la menopausia es un fenómeno natural de la mujer. Sí, yo desde que tengo uso de razón, doctor. Exacto. Igual que lo que voy a explicar, vamos a pensar de la osteoartritis. A ver, ¿cuál era la expectativa de vida de los seres humanos en la época de los romanos, por ejemplo? La expectativa de vida era de 30 años. Torta, corta. Ahora, si la menopausia se establece aproximadamente, aproximadamente a los 50, ¿padecían de menopausia las mujeres? No. ¿Por qué? Porque no llegaban hasta esa edad. Igual hablamos de la osteoartritis. Entonces, ¿a partir de qué edad la expectativa de vida de los seres humanos empieza a llegar a los 60, 60 y pico de años? Aproximadamente en la época de la Revolución Francesa. Entonces, estamos hablando siglo XVIII. Y a partir de ese momento, ya los seres humanos viven más de 50, 60 años. Entonces, los daños en las articulaciones aparecen. El daño natural. El desgaste, doctor. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Cuando nosotros decimos que es el desgaste de la articulación, podemos pensar, vamos a suponer que esta es la superficie del cartílago. Sí. Podemos pensar que él se daña en la superficie. Y no es exactamente así. El cartílago es un tejido tan especializado que en su unión con el hueso hay un grupo de células basales que son las que van produciendo células especializadas que van formando el cartílago como en capitas de cebolla hasta que llegamos a la capa final externa. El daño que va a ocurrir en el cartílago empieza en esa capita de células que está adherida al hueso. Pero el cartílago tiene una desventaja. Y es que no tiene vasos capilares. Entonces, no se puede cicatrizar cuando se daña y él se reproduce del fondo hacia afuera. Cuando él se empieza a dañar afuera y cuando en el líquido sinovial están estos factores inflamatorios de los que hablábamos, entonces el cartílago se daña tanto de su base hacia la capa externa como de la capa externa hacia adentro. El daño de la capa externa hacia adentro es mecánico, pero el daño de la capa profunda hacia afuera es histológico, es decir, es celular. Y eso tiene que ver con la edad de los pacientes. Entonces decimos que el primer factor de riesgo de la osteoartritis de la rodilla, y eso lo debemos entender general para la osteoartritis del hombro, de la cadera, de las vértebras. Ahora, el primer factor de riesgo es la edad. ¿Cuál es esa edad en la que empieza a aparecer la osteoartritis? Aproximadamente los 40 años. Es decir, la evidencia que tenemos es que a partir de los 40 años empiezan cambios celulares en esta capa basal del cartílago. Entonces, empiezan cambios celulares donde ya nuestro cartílago ya no se fabrica con la calidad que lo hacíamos cuando éramos más jóvenes. Doctor, ¿y qué va causando eso? Ya usted explicaba, ¿verdad?, que eso no aparece de un día para otro, sino que va, hay situaciones, ¿verdad?, que puede complicar quizás algún trauma, algún accidente y esto. Pero también usted explicaba la edad que se prolongó. ¿Pero qué va causando al paciente ya una vez que hay este daño? Excelente. Decíamos que el primer factor de riesgo es la edad. Pero, ¿cuáles son los otros factores que podemos unir? El peso. No es lo mismo ser una persona delgada como usted que ser una persona obesa o con sobrepeso. Segundo factor de riesgo. Tercer factor de riesgo, los traumas. Tercer factor de riesgo, los traumas. Si yo tengo una lesión de mi articulación, aunque me operen muy bien, mi cirujano no va a poder restablecer lo que la naturaleza tenía hecho, fabricadito de forma excelente. Sí. Como el cartílago no cicatriza, aunque el cirujano deje las fracturas perfectas, no hay cicatrización en el cartílago y va a envejecer más temprano. Ok. Entonces, se va a desgastar más temprano. Otros factores de riesgo están ligados a la información genética de los pacientes. Si mi mamá, mi papá padecía de osteoartritis de la rodilla, la probabilidad de que yo también la desarrolle va a ser alta. Y hay otros factores, nutricionales, culturales, laborales. No se daña lo mismo mi rodilla que permanezco en una oficina, en el hospital, que la rodilla de un obrero, por ejemplo, de un albañil. Entonces, todo esto es un elemento, un cargador, un estribador. Doctor, vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días, bendiciones también a cada una de las personas que nos escribe. Muy buenos días, doctor. Dios les bendiga. Mi rodilla derecha, todos los días que me levanto, me siento como que anduviera trabada la rodilla. No me duele, pero tengo que hacer como dar un puntapié para estirar y ya me truena la rodilla. Me siento bien. ¿Cómo se me acomoda? Pero hoy, casualmente, me sentía la rodilla izquierda trabada. Le hice como tirar un puntapié. Me tomó, pero me tronó, pero dolió un poquito. ¿Qué será? ¿A qué se debe esto? Bueno, para opinar de manera certera realmente habría que examinarla, pero ¿cuáles serían las opciones diagnósticas? Uno, que haya una lesión de un menisco y está bloqueando la rodilla, que pueda haber un síndrome de plica sinovial, aunque esto lo diagnosticamos principalmente en pacientes jóvenes y adolescentes. Dos, que pueda haber una pequeña fractura osteocondral, ¿verdad? Pero, ¿cómo definir esto? Hay que examinar a la paciente porque cada uno de estos diagnósticos tiene un abordaje diferente. Diferente. Sí. ¿Cómo no? Tenemos otro de los mensajes, doctor. Mi mamá tiene artrosis de rodilla. Una está más abierta que la otra. Ya le hicieron su primera infiltración, pero ella siente que la rodilla se le va como hacia adelante. ¿Eso es normal? Digamos, es normal en la osteoartritis. Es esperable, pero no es normal en un ser humano. Es esperable que se empiece a generar inestabilidad de la rodilla. Inestabilidad que puede ser lateral o puede ser antero-posterior, como ella dice. Ok. Ocurre en la osteoartritis. ¿Qué se puede hacer ahí, doctor? Preguntan ellos. Bueno, lo que pasa es que cuando empieza este proceso de daño del cartílago, decíamos que hay un daño que va de la profundidad hacia afuera y otro que va de la superficie del cartílago hacia adentro. Uno es mecánico, el otro es celular, es del tejido. Entre la aparición de estos daños, aproximadamente a los 40 años, y la aparición de los síntomas, aunque el tiempo es variable, puede ocurrir entre los 10 y los 20 años después que ha iniciado este cambio. Bastante tiempo, doctor. Bastante tiempo. Y ahí es donde los pacientes debemos cuidar nuestra articulación muchísimo. ¿Cómo? Bajemos de peso, evitemos accidentes, tenemos que hacer acondicionamiento físico para que el cartílago se mantenga lo más sano posible y hacer sobrevivir la rodilla lo mejor posible. ¿Cualquier tipo de ejercicio podemos realizarlo? No, no, y me encanta su pregunta porque vamos a ver gente que tienen, por ejemplo, 50, 55, 60 años que salen a correr. Correr es bueno, pero si ya tengo cambios osteoartríticos en mi rodilla, correr puede ser contraproducente. Entonces hay que escoger otro tipo de acondicionamiento. Lógicamente, si el paciente me dice, yo lo que quiero es correr y correr y correr, yo lo aconsejo, le explico, pero si él toma esa decisión a sabiendas que puede incrementar el daño de su rodilla, pues es algo que él debe valorar. Correcto. ¿Hay pacientes que pueden utilizar bicicleta de piso, por ejemplo? Bicicleta estacionaria, si está bien utilizada, si el sillín de la bicicleta está altito y el manillar en su posición correcta no debería causarle daño, al contrario, fortalece los músculos del tren inferior, de todo el miembro inferior y rehabilita la rodilla. Pero si el sillín está bajo, en la rotación del pedal, la rodilla va a generar un ángulo muy cerrado, ese sí va a crear daño. Entonces uno tiene que saber las técnicas de cada ejercicio para no hacerse daño a uno mismo. Correcto. Otra persona nos dice, yo tengo 41 años, peso 120 libras, aún así me truenan las rodillas y como le digo, queda doliendo la rodilla izquierda cuando hice como tirar un puntapié. Buenos días, tengo 48 años, padezco de artrosis desde hace más de 12 años, peso 260 libras, me duele más la rodilla derecha y tengo que tomar algo para el dolor. Saludos, doctor, de parte de Marvin, nos dice por acá Marvin Esquivel. Muy buenos días, Dios me lo bendiga, yo tengo una hija de 22 años que me le da muchos dolores en la rodilla, ¿eso es normal? No es normal, es muy joven, hay que investigarla, porque hay muchas causas de dolor en el paciente joven, en el adolescente y el joven. Sí, la persona de 48 años que pesa... 48 años y es delgado, fíjense bien, el que seamos delgado no nos salva de la osteoartritis. No, él tiene 48 años, 12 años de padecerla y pesa 260 libras. Entonces, evidentemente ahí tenemos un problema, hay que ver, primero, 48 años ya empezó su proceso, aproximadamente 8 años antes, aproximadamente. En esto no hay matemáticas, no hay una aritmética cerrada, ¿ya? Si tiene sobrepeso, la primera recomendación que le van a hacer los especialistas de ortopedia es reducir el peso. Tercera recomendación, probablemente mandarlo a hacer ejercicios dentro del agua, algunos ejercicios especiales para fortalecimiento muscular sin comprometer la rodilla. Pero hay un elemento muy importante, hay que evaluar radiológica y clínicamente al paciente. Si el daño que tiene ya es muy severo, puede estarse imponiendo un tratamiento quirúrgico, porque no podemos retroceder los daños que ya pueda tener el paciente. Eso es muy importante y decíamos dentro de este proceso de evolución, desde su aparición, que es aproximadamente a los 40 años, unos 10 o 15 años más tarde van a aparecer los primeros síntomas. Correcto. Durante esa etapa las actitudes son preventivas, no hay un tratamiento específico. Sí. Preventivo, bajar de peso, acondicionamiento físico, pero después van a empezar a aparecer cambios radiológicos, cambios clínicos, inflamación, a veces bloqueo de la rodilla, ya ahí ya se impone tratamiento médico. Correcto. Pero luego estos daños van a continuar, y más si no bajamos de peso, no hacemos algunos controles. Si estos daños continúan, el procedimiento luego va a ser quirúrgico, más si tenemos información genética. Hay que pensar en una cosa, la osteoartritis de la rodilla es un proceso que nos va a dar a todos los seres humanos, a mí, a usted, a todos los amigos que nos ven. En una persona va a ser más acelerada que en otras, en una persona va a ser más grave que en otras. Encontramos, por ejemplo, pacientes de 80 años con excelentes rodillas, pero tienen cambios osteoartríticos. Sí. Entonces, pensemos en lo siguiente, es un problema que nos va a dar a todos por la edad, y debemos manejarlo de manera correcta en cada etapa. Para cada etapa hay un protocolo de tratamiento. Ok. Si avanzamos en la edad, no cuidamos nuestra rodilla, probablemente vamos hacia la cirugía. Correcto. ¿Qué pasa si a pesar de la cirugía, doctor, todavía sigue doliendo, se traba la rodilla? No, la cirugía de reemplazo total de la rodilla para este problema debe garantizar en primer lugar que no haya dolor. Correcto. Eso es lo primero que vamos a garantizar, que no haya dolor y que el paciente regrese a sus funciones cotidianas normales. De lo contrario debe visitar al especialista. Es lo que esperamos al hacer la cirugía. Correcto, doctor Urros, muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla. Si desea hacer consultas con muchísimo gusto, el doctor le va a atender y esperamos también que usted no se automedique, tampoco usar diferentes tipos de materiales para evitar el dolor. A veces, doctor, como que se ponen algún tipo de ligas, rodillas. No, y a veces inventamos que leí en tal lado, que el vecino me recomendó que voy a hacer ejercicio, que me dijeron salga a caminar que si no se va a quedar tuido. Si ya tiene daños en la rodilla, salir a caminar, estar mucho tiempo de pie es contraproducente. Excelentes recomendaciones. Gracias y bendiciones, doctor Urros. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Hacemos una pausa y volvemos. Códigos sexuales, el arte de la seducción, es el tema que hoy vamos a abordar con nuestro invitado, el doctor José Antonio Delgado. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy, que muchos están descansando en sus hogares. Buenos días, sí, yo tenía programado levantarme a las nueve de la mañana, pero bueno, me dijeron si usted no viene. El deber llama. Puede haber represalia, entonces pues tuve que venir. No le crean. Solo lo emplazamos en decirle, bueno, parte del liderazgo, estar en el canal del primer lugar es trabajar los días feriados. Así que usted es parte de este equipo, tiene que estar aquí, doctor. Me decía una amiga, le pregunté si iba a trabajar hoy y me dice, claro, me dice, se trabaja todos los días. Y un colega mío, anestesiólogo, también va a trabajar hoy porque de repente también la vida continúa y hay que hacer las labores de siempre. Y hoy es cuando suponemos hay más audiencias porque la gente está en casa, les cuesta levantarse tarde, ya están acostumbrados a levantarse temprano. Y eso es bueno porque pueden tener la oportunidad de hacer preguntas, de mandar los mensajes como siempre lo hacen. Y gracias a la audiencia es que tenemos este segmento, sobre todo con la temática que abordamos. Hoy es muy bonito el tema. A mí me encanta Código Sexual, el arte de la seducción. Había leído hace poco un libro que se llama El arte de amar, pero también seducir es un arte. Sí, fíjate que cómo me surgió la idea. Tuve una pequeña discusión con una pariente que es psicóloga y yo le decía que eso de andar diciendo, Hija, hijo, a tu pareja, pues no es lo ideal o tratar de usted a la pareja no es lo ideal porque cuando vos mandas dentro de la comunicación un mensaje, ¿cómo lo interpreta el receptor? ¿Será que lo interpreta igual que lo que dice el emisor? Es como cuando le decís al niño, portate bien. ¿Qué significa portarte bien? Entonces, ¿qué significa que le digas a tu pareja, mira, quiero tener una relación sexual? ¿Cómo se traduce? Hay un abanico de situaciones en una sola palabra o en dos, relación sexual. Entonces, el construir un código de pareja desde el punto de vista sexual y que se interprete de manera adecuada para tener bien codificado y bien analizado el arte de la seducción es muy importante. Porque hay mujeres que ponen en Facebook, más que varones he visto, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto, este es el hombre de mi vida, este es el hombre que yo le pedí a Dios, el papá de los hijos no, ¿verdad? Sino que el nuevo. Y piensan que con ese hombre hacen cosas nuevas. Bueno, tal vez ellas, pero el hombre les hace a ellas lo que le hacía la anterior. Y a veces se equivocan porque cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes formas de interpretar este tipo de mensaje. ¿Cómo construir este código? Comenzamos con la comunicación y entender algunas situaciones. Los hombres no son adivinos. Usted, hombre, no puede adivinar lo que su pareja quiere. Entonces, aquel refrán de que la mujer es como la guitarra y según como la toquen sale el son, no es cierto. Porque necesita saber cómo le gusta que la toquen, qué parte le gusta que la toquen y de esa forma, si es suave, si es entre suave y fuerte o es fuerte. Y dependiendo la ocasión, puede ser que en un momento determinado la mujer o el varón quiera que lo acaricien suavemente o que lo acaricien de una manera un poco más fuerte. Esa es parte de la construcción del código porque necesita saber qué hacer para inducir, primero para inducir a la relación sexual y luego durante la relación sexual para hacerla de manera correcta. Doctor, lo que pasa es que a veces muchas mujeres están pensando más bien, ¿qué va a pensar mi pareja de mí si yo le digo esto, si yo le digo lo otro? Y esa es una pregunta. Y la otra en relación a esto mismo es, ¿a los hombres realmente les gusta que la mujer les diga directamente lo que quiere, lo que desea, lo que le gusta y lo que no le gusta? En términos generales, cualquier hombre podría decir, sí, yo prefiero que mi pareja me diga, pero cuando lo hacen, generalmente se intimidan. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Nadie nos enseñó, pero nos sentaron y nos enseñaron, ¿verdad? Nadie lo hizo, pero aprendimos de que el hombre es el que toma la iniciativa. De hecho, ahora se menciona muchas veces que el hombre es el que toma la iniciativa, pero que quien decide una relación de pareja es la mujer, porque es la que recibe la propuesta. Pocas veces, conozco solo un caso muy cercano a mí donde la mujer le propuso matrimonio al varón. Aquí en Nicaragua no conozco ningún caso, es un pariente cercano, pero que no vive acá. Porque aquí no me veo yo en una mujer pidiéndole matrimonio al varón y va y el varón le dice que no. ¿Qué te parece? ¿Cómo sería eso? Sería, como dicen los chavos ahora, sería viral que una mujer le proponga matrimonio al varón y el varón le dice, no, no acepto. Bueno, pero está en su derecho. Sí, pero socialmente ni siquiera sería aceptado. Entonces, no es la costumbre y deberíamos desacostumbrarnos. Ayer casualmente fui a un social de salsa y puse en el grupo de WhatsApp, no voy a sacar a bailar a nadie, me tienen que sacar. Y eso que en el ambiente salsero acostumbras mucho la mujer a bailar al varón, pero no está esa costumbre. Entonces, contestando extensamente tu pregunta es, el hombre se intimida generalmente. Ahora, ¿cómo...? ¿Pero por qué se intimida? Porque estamos acostumbrados a llevar la iniciativa. Y se nos enseñó a que el hombre es el que toma la iniciativa y en cosas de sexo. Tres mitos, las sabemos todas, siempre vamos a decir que sí y siempre vamos a satisfacer a la mujer. Esos tres mitos son mitos, ¿verdad? El hombre no necesariamente se las sabe todas, puede saber más una mujer de sexo que el varón. Muchas veces el hombre no quiere tener relaciones sexuales, pero es incapaz de decir que no, porque si le dices que no, la mujer le va a hacer un problema. Imagínate, el decir no a una relación sexual se te convierte en un problema. Sí, no me querés, andas con otra. Entonces, vos decís que sí, te da impotencia sexual porque estás forzado a tener la relación de pareja y entonces se convierte en un problema por no decir la verdad. O sea, ya hay un libro que dice que la verdad te era libre y eso es algo bueno porque tenés que comunicar. Esa es parte de la construcción de los códigos que vos tenés. Y en ese traslado de información que vos hacés de lo que sentís, de lo que pasás y de lo que querés hacer, se va creando una forma de comunicación. Porque vos decías la vez pasada que una muchacha cuando quería tener relaciones sexuales le decía, pásame la toalla. Cuando se estaba bañando. Yo llego, le paso la toalla y me voy. Después sale la mujer poseída por espíritus malignos. Y vos decís, pero ¿qué le pasa? O sea, nos levantamos bien, se fue a bañar. Molesta porque hay muchos caballeros que no van un paso adelante. Poseída por espíritus malignos. No, no diga eso, qué feo. Quiero leerle comentarios, doctor, y aprovechar para recordar a nuestra audiencia que puede comentar en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y como Noticiero Acción 10. Es una pregunta, aunque no ve estrechamente relacionada al tema, pero quieren su recomendación como especialista. Buenos días, quería preguntar porque cada vez que tengo relaciones con mi esposo me duele mucho el cuello de mi matriz y me baja luego un líquido blanco espeso. Soy una mujer diabética. Pues muy complicado así con dos frases, hacer un diagnóstico, ¿verdad? Pero lo más probable es que tenga una infección a nivel vaginal, a lo mejor inflamación del cuello del útero, tendríamos que verla. Porque el dolor durante la relación sexual o después de la relación sexual, pues hay muchas causas que sería bueno comunicarla. Y que en algunos casos produce hasta falta de orgasmo porque la mujer vincule el dolor, la relación sexual al dolor y se le quite el deseo. Nos envían saludos desde Bonanza. Saludos también para vos, Arly González. Qué gusto que esté sintonizándonos. Doctor, usted decía que los hombres se intimidan cuando la mujer habla así claro y directo. Pero también es importante que la mujer se sienta bien. Y si eso es parte de su bienestar, el hablar claro y directo es mucho mejor. Y creo que tienen que hablar claro y directo porque muchas veces das un mensaje subliminal y el varón no lo entiende. Entonces, distinto a nosotras las mujeres que vamos un paso adelante y los varones no siempre. Entonces, escuchaba la vez pasada a un predicador que decía a los varones, mujeres, damas que nos están viendo, tienen que hablarnos directo. Si decimos, ay, es que tengo que hacer muchas cosas hoy y tengo que poner ese bombillo en la casa, el varón no va a entender que lo tiene que poner él. Le tenés que decir, mira, Juan, mira, Pedro, pon el bombillo porque yo estoy muy cansada hoy. ¿Cierto o mentira? Ahora, ¿por qué también la mujer actuó de esa manera? Porque también no la sentaron y le enseñaron, pero aprendió de que como ella no puede tomar la iniciativa, eso lo hace la mujer a la que ahora le pagas por tener sexo. Entonces, la mujer de la casa, ¿verdad? Refiriéndose a aquella mujer que no es la que le pagas por tener sexo. Entonces, se tiene que limitar. Yo tengo amigas profesionales que me dicen, es que yo solo necesito hacer una pequeña seña. Con un guiño de ojo, mi pareja entiende que quiere tener sexo. No, le adivino. Bueno, vamos al ejemplo de la toalla. Se está bañando la mujer, quiere tener relaciones sexuales y le dice, amor, pásame la toalla. Yo le paso la toalla y parte sin novedad, o sea, no interpreto nada. Ah, me explica que pasar la toalla es que quiere tener relaciones sexuales. Entonces, un día lunes, se levanta un poquito tarde para ir al trabajo, se está bañando y le dice, amor, pásame la toalla. Porque en la prisa de meterse al baño porque se levantó tarde, se le olvidó la toalla y el marido no le pasa, le pasa una toalla de piel. Y la mujer viene y le dice, ¿y qué es eso? ¿Por qué te metiste aquí al baño conmigo? Bueno, pero si es que la vez pasada me dijiste y ahora, entonces el hombre se da más confundido. Por eso hay que ser claro en el mensaje. Y cuando uno tiene particularidades dentro de esa comunicación, es el tema de hoy. Son los códigos particulares que uno tiene dentro de la pareja. Pero esos códigos son muy útiles porque de repente no puede sonar bien que le digas a tu pareja, hoy quiero tener relaciones, porque a las mujeres tampoco es que nos halague mucho eso, que te digan directamente, hoy quiero estar con vos, quiero tener relaciones. O no a todas, no a todas, ¿verdad? Y depende de la circunstancia. En ocasiones es bonito que hagan un preámbulo, te envíen un obsequio y no hablo de la cuantía, sino del detalle, que te envíen un obsequio, que te traten bien, entonces ya vas comprendiendo. 12 rosas con girasoles, 2 mil córdobas más chocolates, 500 con 3 mil. Por ejemplo, quiero leer otros comentarios, doctor, entonces nos dicen por acá. Y comer en un lugar a la carta, o sea, como 200 dólares. Es mejor que te cocinen que comer en un lugar a la carta, creo que se valora mejor el esfuerzo. Verlo cocinar es sexy, ¿no crees usted, doctor? Depende de cómo se vista. Siempre será sexy, a mi parecer. Vamos a leer algunos comentarios por acá. Hola, buenos días, es mi sección favorita, nos dice Daniel López, es mi ídolo, el doctor. Gracias. Qué lindo comentario para usted, doctor. Saludos para mi esposa, Dixia. Así que saludos para su linda esposa, qué bueno que estén sintonizando el segmento. Buenos días, saludos desde León, nos dice Erika Gómez. Y también otra amiga nos dice, buenos días, muchas mujeres se reprimen de tomar la iniciativa o querer hacer cosas diferentes por miedo a que su pareja les califique como indecente. Elena Mesa nos sintoniza desde Chinandega. Y por acá tenemos más comentarios. Buenos días, doctora Yocelyn. Bonita manera de seducir es que su pareja nos regale un obsequio como ropa interior. Ese es otro código. Claro, pero en este, por ejemplo, en la ropa interior que le hemos hablado, si te casas con una persona, ¿verdad? Tienes 10, 15 años, donde siempre usa calzones matapasiones. Para las personas que no entienden ese término, el calzón matapasión es el que una vez yo le miré a mi abuela, que se le levantó el vestido y le miro el calzón. Ay, mi abuela está aquí, ¿verdad? Esos calzones como fustán. Pero sí que fue un accidente, se levantó el vestido y en la rodilla le mide el calzón a mi abuela. Esos son más o menos los calzones matapasiones. Si siempre ha usado ese tipo de ropa interior y de repente aparece, imagínate el contexto, aparece la mujer con un baby doll o una lencería ahí bien bonita y el marido le dice, pero a ver, en 15 años estoy acostumbrado a estos calzones matapasiones que parecían sábanas en el tendedero y ahora de repente esta ropa. Es que el doctor Delgado dijo, y me va a echar la culpa a mí, me va a estar en el problema con el marido, que diga que lo vio en el segmento, que es menos problemático. El exponente es usted. La comunicación es importante. Ahora, el problema también es que esos códigos no se construyen y luego jamás se van a construir porque las personas cuando va pasando la edad, el sexo pasa a un segundo, tercero o cuarto plano. Por eso hicimos la vez pasada el tema de las camas separadas. Tenemos más comentarios. A mí me sorprende cómo hay parejas que ya cuando tienen 10, 15 años de casado, viven en la misma casa en cuartos separados. O sea, es complicado. Aníbal Arias nos dice, es mejor ir al grano, Yoselin. Un caballero que dice, es mejor ir al grano. Y depende de las personas, ¿verdad? Porque cada pareja es independiente y de repente hay mujeres y varones que les gusta en el momento de la relación sexual que las palabras sean, como dice un amigo mío, salidas de tono y de diferentes formas. Hay más comentarios. A mí en lo personal... No las podemos decir, ¿verdad? No las diga. Eso que le escriban a usted a su WhatsApp. Nos dice por acá, a mí en lo personal no tengo problemas con mi esposo. Si un día yo quiero tener intimidad y él me dice que no, él sabe cómo decírmelo y también cómo explicármelo. Porque si hay que dar una explicación, de repente al caballero le duele la cabeza o está muy cansado. Y recordemos que las relaciones sexuales exigen condición física y si estás agotado, pues difícilmente, ¿verdad? Tenemos por acá otro comentario. Yo le digo, nos dice una dama, vení a acostarte o le rozó el pie y ella ya sabe. Y él ya sabe. Por acá un comentario más. Buenos días, Dios les bendiga. Me encanta ese segmento. Otra dama que nos está sintonizando. Gracias por estar pendiente siempre del segmento Tu Sexualidad los viernes en Acción 10 en la mañana. Sabemos que a ustedes les gusta muchísimo el segmento. Doctor, ¿qué códigos usualmente son los mejores? Va a depender mucho de la pareja. Hablemos de códigos que incluyen lenguaje, otros códigos que pueden incluir simbología, otros que pueden incluir compras, en fin, tantas cosas. Leía también otro libro muy bonito la vez pasada, se llama Los cinco lenguajes del amor. Hay tantas maneras de expresar amor y precisamente esos diferentes tipos de lenguaje pueden jugar un rol muy importante a la hora del preámbulo sexual y del acto sexual mismo. Ahora, la comunicación de una pareja a otra cambia. Si vos tuviste una relación de pareja y cambiaste, vas a tener que construir una nueva forma de comunicación, nuevos códigos de cómo interpretar los deseos, las intenciones y la práctica sexual. Porque si no, lo que vas a hacer es repetir lo de la anterior. Y si a la anterior le decías, no sé, mi negra, le vas a decir a la otra negra si es del mismo color. Entonces, tenés que ir cambiando situaciones. Ahora, esto de los códigos tiene que llevar un mensaje correcto. No le podés decir a una pareja, amor, vamos a practicar a tener niños. O sea, la mujer lo primero que va a pensar en el pensamiento es que quiere... Me ve como una reproductora. No, y además que va a salir embarazada y no quiere tener un embarazo. Por eso decía yo que la importancia de que el receptor del mensaje lo reciba como el emisor lo manda. Tenés que ser claro. Los códigos donde sobreentendés, donde haces pensar, son uno de los más interesantes. Porque son comunicaciones que incluso en público puedes dar a entender que tenés una relación sexual, pero solo vos y tu pareja lo entienden. Pero tenés que explicarlo, tenés que traducirlo, tenés que enviarle la palabra, la señal. Podría ser, por ejemplo, vos decías, una invitación. Te quiero invitar a cenar a X lugar. Y ya se sabe que en ese lugar en específico, cada vez que le invita a cenar, de ahí van a un motel o regresan a la casa y tienen relación. O te dicen, doctor, disculpe que lo interrumpa, te dicen, quiero que miremos una película. O quiero darte un masaje. El masaje es más popular, ¿verdad? Ya tiene cierto estigma. Yo he escuchado esos códigos, ¿verdad? Sí. En gente cercana. O compras en cualquier tienda de conveniencia un frasquito de aceite de menta, de vainilla o... Tips, caballeros, escuchen. Y damas también. Y entonces le decía, aquí te traigo este regalito. Y el regalito es para aplicarse, ¿verdad? Y el contacto, fíjate que dar los masajes es uno de los más importantes, porque cuando vos das masaje a tu pareja, no solamente sirve para relajarte o excitarte, sino que conoces las partes del cuerpo de cómo le gusta que le toquen. Y es un buen preámbulo para las mujeres, porque recuerden, espero que no exista ninguna persona galleta. La persona galleta no la inventé yo, sino que un amigo de una radio... ¿Qué es eso? Que no puedo mencionar la radio, porque aquí se molesta el licito. Por favor, no. Entonces, no quiero. Las mujeres tienen una respuesta sexual como la plancha. Por eso es que de repente alguien nos comparó con una plancha y nos cosificó. Entonces, como ahora ya no se puede decir mucho. No, el ciclo de la respuesta sexual a eso se refiere. El hombre es como la bujía. El hombre rápido se enciende, pero rápido se apaga. La mujer es como la plancha. La conecta y se calienta al suave. La desconecta y sigue caliente. Entonces, como la respuesta es diferente, entonces vos, un masaje, haces que conectas a la plancha y la vas calentando poco a poco. Y luego sigue caliente. Entonces, es un problema porque también cuando el hombre tiene el periodo de resolución, que no se puede poner erecto, pues a veces la mujer pide más. Pero hay que quitarle la cabeza a los hombres, también algunas mujeres, que la relación sexual la imaginan solo la unión del pene con la vagina. Y no, la relación sexual es, como dice el sexólogo experto, Master, tiene un doctorado, Ricardo Arjona, desde el pelo hasta la punta de los pies. Porque todo lo que vos toques del pelo hasta la punta de los pies es parte de un interruptor donde podés encender el deseo sexual. Dependiendo cómo lo toques, con la intención que lo toques, y creo que me voy a pasar un poquito aquí, porque me recordé de una amiga que me dice, no olvide decirle a la audiencia la prueba del cabello. Pero no ha aclarado lo de la galleta y ahora va con otra cosa. Los que se quiebran con facilidad, porque le decimos, la mujer es como la plancha, sí, me dijo cosas y entonces se ofenden y no duermen. Vos explicás mucho a la gente y le decís, con todo respeto, que no se ofende, o sea, aquí el que se ofende, se ofende porque quiere. No hablamos de personas ni de instituciones. Y si el mensaje que nosotros hablamos acá, alguien lo toma personal, es la reacción de la persona. Entonces, tenemos que retroceder en eso de la tolerancia y no quedarnos como ahora, que si de repente yo le digo, hombre, ¿por qué asumis mi género? Bueno, porque te ves como hombre. O sea, de repente, espero que aquí nunca hayamos esos niveles. Por eso aclaraba eso. Entonces, les dejo rápidamente la prueba del cabello. No la inventé yo, la inventé otra persona. Jocelyn, yo creo que no la pasa. No, yo mejor no la voy a decir porque es muy fuerte. No puede dejar con la duda la audiencia. Entonces, la prueba del cabello. Nada más no hable con lenguaje inapropiado. El cabello es una parte del cuerpo muy erótica y muy sensual para el hombre y para la mujer, sin meterme a temas bíblicos, ¿verdad? Porque también el cabello corto puede ser muy bonito y muy sensual para la mujer, representa muchas cosas. Entonces, aquel cabello de la mujer, por favor, la mujer con un cabello largo, se agarran el cabello y se lo ponen en la parte de adelante. Si llega como por aquí, pasa la prueba. ¿Por qué? ¿La prueba de qué? Del cabello. Sí, pero pasar la prueba, ¿qué significa? Porque imagínate que ese mismo cabello mojado hasta aquí, ¿qué tapa? ¿Tapa todo? No, tapa una parte de acá. ¿Y eso qué significa a la hora de la relación? Eso significa que es bastante erótico porque cuando Adán y Eva andaban sin hojas tapándose, me imagino que Eva, que era cabello largo, supongo porque no había un estilista en ese momento, el cabello le llevaba hasta aquí, entonces se tapaba. Entonces, Adán, cuando le decía, apartate el cabello de aquí, pues miraba ciertas cosas. Y la otra, ese mismo cabello largo, se podía hacer una cola. Ah, entiendo. Y con la cola sujetar con una cola, ¿verdad? Y entonces, esa parte también la entendés, me imagino, ¿o no? Sí, pero mejor no la seguimos explicando, profundizar como que no es para este horario. Adiós, Céline, porque no tengo palabras. Yo ahí, perdón a la audiencia por... Doctor, los hombres... Mis amigas de salsa, que son las que saben esto, se van a infartar cuando les diga que expliqué la prueba del cabello en televisión. Los hombres son más de estímulo visual, he escuchado eso, y las mujeres más de lo que nos dicen. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Y con eso, en un minuto, por favor, cerremos. Aparentemente, porque cuando yo voy al gimnasio, yo veo mujeres como ven a los varones, así que eso de que somos más visuales posiblemente, pero no. O sea, la mujer también mira y le gusta ver. Es más discreta, el hombre es menos discreto a veces para ver. El problema de que somos más visuales e instintivo también, porque la mujer instintivamente lo que busquen en un varón es seguridad económica y seguridad emocional. Eso viene de las cavernas. Y el hombre lo que busca en la mujer instintivamente es una mujer reproductora, es decir, cadera ancha, y que sea buena para mantener a su cría con pecho grande. Entonces, fácilmente un hombre ve las caderas y los pechos de una mujer porque instintivamente así estamos construidos, porque somos simplemente parte del reino animal. Ojalá que también nuestras emociones y nuestro razonamiento pueda hacer la diferencia y que no solo nos busquen instintivamente, porque entonces nos ven como un objeto. Eso es una explicación, te digo, instintivo. O sea, nadie, la mayoría no son conscientes de eso. Porque también me puedes decir de que a los hombres puede interpretar a alguien de que las mujeres son interesadas. No, sino que la mujer de las cavernas no le interesaba, la mujer de las cavernas se quedaba ahí con los críos. Y entonces ya necesitaba un hombre fuerte que le llevara de comer. Todavía seguimos en esa línea, ¿verdad? Entonces, eso es algo instintivo, ¿no? Que eso es el comportamiento general, porque cambiamos, ¿verdad? Pensamos, razonamos, tenemos diferentes contextos. Exacto. Pero es instintivo. Te hago la parte instintiva, porque cuando la mujer ovula, cambia su cuerpo, igual cuando la hembra entra en celo de cualquier especie animal, cuando la mujer ovula, los ojos tienen un brillo diferente. El rostro cambia, la sonrisa, su amabilidad para tratar a la gente. Entonces, si vos venís acá y de repente los muchachos ven el brillo de tus ojos más intenso, tu piel más sedosa, tu forma de expresarse hacia ellos es más amable, probablemente está ovulando. Entonces, está en un buen contexto para tener una relación sexual. Gracias, doctor. Y si vos sabés, como varón, cuándo fue la fecha de última regla de la mujer, calculás que más o menos ese periodo de la ovulación es a las dos semanas, entonces a las dos semanas le invita a salir, a ver una película. Y yo pensé el masaje. Anote la fecha del periodo menstrual de su pareja. Es que es importante, o sea, pregúntale. Son tips. Fulanita, ¿cuándo fue tu fecha de última regla? Correcto, entonces el periodo de fertilidad anda como por los 14, 15 días. En esa semana, una semana de fertilidad, la voy a invitar esa semana al cine y a bailar. Y eso va a ser extraordinario, maravilloso. Por supuesto. Gracias, doctor Delgado, por habernos acompañado. Que disfrute el resto de su día. Gracias a ustedes. Seguimos con más en Acción 10 de la mañana. Alejo, ¿qué tienes para nosotros? Adelante. Gracias, Jocelyn Medrano, ¿verdad? Y el doctor por esa entrevista que tuvimos el día de hoy. Pero nos vamos a clima, ¿verdad? Esta semana inició un periodo de sequía que está provocando un aumento de calores y disminución de lluvias. Momento que Christopher Guevara nos comenta hasta cuándo podría extenderse este fenómeno al que los expertos llaman canícula. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... ...con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe Y2. Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe Y2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, bendecido viernes para ustedes. Es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Les comento que tenemos las bajas presiones atmosféricas asociadas a la zona de convergencia intertropical que ahora mismo podemos decir que se encuentra localizada en la parte suroeste de Nicaragua, propiciando las siguientes condiciones. Iniciamos hablando sobre las máximas. ¿Por qué? Ya les explico. Y es que tenemos un pacífico entre los 29 y los 36 grados Celsius. Ambiente caluroso, señores, para la gente del Pacífico. Y vaya que las temperaturas podrían ir aumentando mediante pasan las horas. Región central 26, 34 grados Celsius. Por supuesto, aquí también la zona de San Carlos, Huaco, Huigalpa, todo el corredor seco a hidratarse porque las temperaturas van incrementando en este fin de semana. Tenemos un Caribe entre los 28 y los 32 grados Celsius. ¿A qué obedecen estas condiciones, se pregunta usted, en mera temporada de invierno? Bueno, tenemos el periodo canicular que los expertos han pronosticado que podría terminar hasta mediados de agosto aproximadamente y es como una sequía a mediados de este periodo de precipitaciones donde incrementan las posibilidades de calores y disminuyen o desvanecen las fuerzas de las ondas tropicales o eventos meteorológicos que se encargan de darnos esas lluvias. Les comento justamente sobre las precipitaciones. Y es que a las 7 de la mañana, ahora mismo, tenemos el reporte de lluvia en nuestro modelo meteorológico como observamos para la gente del Caribe. Tenemos que las franjas amarillas que estamos observando significan muchos truenos e intensidad de las lluvias, específicamente para Laguna de Perlas, Bluefield, El Tortuguero y Caraguala. También acá incluimos a la Micamba y Prinza Polca. Si hablamos para la gente del Pacífico, serán un tanto ligeras las precipitaciones. Ahora mismo llueve en San Rafael del Sur hacia la parte de San Juan del Sur en el departamento de Rivas. Envíenos su reporte a través de las redes sociales. Queremos leer cómo está el tiempo ahora mismo en su ciudad. Y es que a las 11 de la mañana se desarrollan ligeramente con nubes ocasionando lluvias distribuidas en casi todo el territorio nacional, principalmente en Muimui. Tenemos en Guaslala y Punta Gorda con descargas eléctricas. Y lluvias importantes, diríamos nosotros también a las 2 de la tarde, que se mantienen las precipitaciones, pero bajan su intensidad. Es decir, se mantiene en casi todo el territorio nacional, pero la intensidad de estas va disminuyendo, pasando de moderadas a ligeras, inclusive a débiles. Tenemos que a eso de las 5 de la tarde se despeja en el Pacífico, más no así para la gente del Caribe. Y a las 9 de la noche se van disipando un tanto estas precipitaciones. Les comento ahora sobre la intensidad de los vientos. Y es que están siendo catalogados como moderados, según los expertos. Vea usted y acá les doy los datos. Pacífico, de noroeste a este con dirección tanto variable. Tenemos 10 a 20 kilómetros por hora y las rachas que podrían extenderse hasta los 45. Les comento para la gente de la región central que la dirección será de noroeste a este a ocasionalmente variable, con una velocidad que podría comprender entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. Y me atrevo a decir que las rachas acá serán hasta de 40. Y un Caribe de noroeste a norte con 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que perfectamente podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Mucha precaución porque podría tender a incrementar mientras se nos van acercando las ondas tropicales por la zona del Caribe. Mínimas. Terminamos el segmento hablando sobre las mínimas. Veamos a continuación los valores que la gente del Pacífico podría marcar el termómetro entre los 23 y los 27 grados Celsius. Región central 19, 25 y un Caribe entre los 25 y los 26 grados Celsius. Será notorio la sensación térmica principalmente en horas del día, pero no descartamos esas noches calurosas. Así que la invitación hecha por los expertos es a mantener la hidratación. Hasta acá fue el segmento y yo les comento que fue presentado por Tapsil Gripe y Tos y su fórmula Multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y la tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsil. Buenos días. El segmento El Pronóstico del Tiempo fue presentado por... ...con su fórmula Multisíntomas Tapsil Gripe y Tos. Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsil. Gracias, Christopher Guevara. Importante información que tenemos que tomar siempre en cuenta, sobre todo en este periodo lluvioso. En otras informaciones y un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Dinamarca, concluyó que la falta y el exceso de sueño impactan en los vasos sanguíneos de las personas con diabetes, ceguera, insuficiencia renal, daño a los nervios, también accidentes cerebrovascular y enfermedad cardíaca son algunas de las consecuencias. Un experto nos comenta sobre los resultados. Veamos el reporte. La mayoría de las personas saben que los antecedentes familiares a la alimentación y el sobrepeso son factores que pueden provocar el desarrollo de la diabetes, pero ¿sabía usted que los trastornos del sueño también tienen un impacto en la aparición de esta enfermedad? La deficiencia de sueño o lo insomnio te puede generar alteraciones meramente hormonales, te puede aumentar el cortisol, el paciente puede estar en un estado de alerta que te puede elevar levemente los niveles de glucosa, pero por ende esto te puede llevar a un aumento o a una alteración de lo que es la área circulatoria, o sea, la microcirculación se va dañando de tal manera que esto puede conllevar a un problema ya vascular, por ende aumento de la tensión arterial y en la misma vez te puede provocar también aparición de la enfermedad de la diabetes a largo plazo. Según el especialista en diabetes, la rutina de dormir pocas horas tiene efectos obvios, inmediatos y a largo plazo, como el cansancio o un menor rendimiento mental. Por eso es importante que el paciente tenga higiene de sueño. ¿Y qué cosa hay higiene de sueño? Significaría eliminar sustancias tóxicas que te lleven a trastornos de sueño, hacer un poco de ejercicio, cambiar los hábitos alimenticios que te pueden conllevar a trastornos del sueño. En las personas de la tercera edad ya hay un deterioro totalmente, no solo de esos órganos, también un deterioro cognitivo del cerebro. Entonces estos pacientes pueden llegar a perder un poco la memoria, pueden tener alteraciones meramente conductuales, a estos pacientes se les disminuye totalmente el sueño, pasan más dormidos de día que de noche. Por ende, estos pacientes pueden cambiar los hábitos alimenticios y de esta manera desarrollar también la enfermedad. Inclusive ya han descubierto que ya existe la diabetes tipo 4. Por esta razón los expertos recomiendan dormir las horas requeridas, pues según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Dinamarca, dormir más de lo recomendado también puede afectar a las personas ya diagnosticadas. Lo principal, pacientes que tengan trastornos de sueño, visitar a un experto, a un experto, a un somnólogo, que son dedicados a determinar el origen de por qué que te está dando el insomnio. Lo segundo, si un paciente tiene problemas de estrés, problemas por ejemplo económicos, problemas de depresión, problemas de alcoholismo, tratar de eliminar o tratar de disminuir todos esos factores que te puedan conllevar a insomnio. Tercero, tratar de que el paciente no se automedique, porque estoy claro de que muchos pacientes tomándose un ansiolítico duermen tan tranquilos que empiezan a estarlo utilizando constantemente y lo que están haciendo es intoxicándose sobre lo mismo. El estudio concluyó que la salud del sueño no solo se trata de dormir lo suficiente, sino que sea de calidad para la salud en general. Al contrario, podría construir barreras en la sensibilidad adecuada a la insulina y al control del azúcar. Con imágenes de Alderson Morazán, Moisés García, Acción 10. những videojuegos a la 跟大家 al samen y a ese tipo de ti ya está ganando la sensibilidad y a esa parte Pitera No, Nurchmal No, Nur пример Pero no también No, Nurmal Continuamos con más de su revista Acción 10. En la mañana, hoy en horas tempranas, se conoció acerca de un fallo informático que ocurrió a nivel global y que ha afectado a empresas de todo el mundo, empresas de aerolíneas, hablamos también de bancos, también de medios de comunicación. Esto ocurre, según lo último que se sabe, acerca de un error que hubo en una actualización de seguridad emitido por la empresa CrowdStrike, que ellos trabajan en lo que es el tema de la ciberseguridad con grandes empresas y esta actualización era dirigida específicamente para Microsoft Windows. Es por esto que hay un gran apagón mundial, por así decirlo, porque hay bastantes fallas, hay retrasos de vuelos, hay un sinnúmero de afectaciones que incluso ha llevado a caída en lo que son acciones de esta empresa, inclusive también para Microsoft. Pero para conocer un poquito más acerca de esto, qué implica, ¿verdad? Estamos nosotros, vamos a comunicarnos específicamente con Carolina Espinosa, quien es experta en temas de manejo de redes sociales y con ella vamos a hablar desde Zoom. Se está comunicando con nosotros desde España. También sabemos que el continente europeo ha sido muy afectado por esta situación y por eso le damos la bienvenida a ella es Carolina. Buenos días, Carolina. Gracias por comunicarte con nosotros y por poder hablar con nosotros sobre esta situación que sabemos que muchos quizás no manejamos tanto. Comentanos un poquito acerca de en qué consiste, ¿verdad? Este fallo informático, obviamente las afectaciones que esto implica. Buenos días. Buenos días. Sí, definitivamente todos amanecimos completamente en shock con este fallo. Principalmente aquí el continente europeo nos tiene prácticamente todo el sistema paralizado porque, como ustedes sabrán, Microsoft es una de las plataformas más utilizadas por muchos empresarios y también por temas de aquí de seguridad social. Una de las más afectadas es la seguridad social. Los vuelos se encuentran más de 1.500 vuelos en stand-by. Prácticamente es parado. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar, no podemos hacer check-in, ya que no contamos con ningún tipo de opciones para nosotros poder abordar uno de los aeropuertos, en este caso de Madrid, todo lo que es la parte del sur de España, está completamente parada. Las personas no pueden salir hacia otros destinos. Y bueno, cabe destacar que esto no es una problemática de ciberataque, aunque muchas personas creen que es una problemática de ciberataque. Pues no, simplemente ya Microsoft está trabajando con Grom, que es una de las plataformas que lleva el tema de la IA y simplemente lo que sucedió fue que estaban actualizando lo que es la plataforma, pero esto nos trae problemas catastróficos a muchos de los que utilizamos Microsoft. De hecho, una de las, eso que mencionas acerca del ciberataque, de hecho, George Kurtz, que es CEO de CrowdStrike, indica de que efectivamente no se trata de un ciberataque, el que hoy ya están tratando de resolver el problema. De hecho, Microsoft también ha hablado acerca de ese trabajo que se está realizando, pero que todavía hay algunas afectaciones en aplicaciones y servidores de Windows. Pero ellos especifican exactamente Microsoft en el caso de 365 y Microsoft Azure. ¿Esto qué significa? Porque también se habla mucho en Internet acerca de lo que es la pantalla azul de la muerte. ¿En qué consiste esto? ¿Es un aviso? Si nos podrías explicar un poquito, Carolina. No, normalmente no se está realizando lo que es un ciberataque. Si fuese un ciberataque, pues ya estuviésemos todos, creo, en pánico y sobre todo estuviésemos tratando de cuidar nuestros bienes porque se están siendo afectados mucho lo que son los bancos y mucha información de nosotros personalmente está en juego. Lo de la pantalla azul es normalmente cuando le damos iniciar siempre a nuestra computadora y reiniciar nuevamente nos aparece como de no está disponible. Esto no significa que estamos en peligro de nuestra información. No obstante, no podemos hacer uso de todo lo que nosotros tenemos en lo que es la famosa nube de Microsoft porque todavía no se ha hecho la actualización correspondiente. El problema aquí es que como ellos trabajan con la IA para poder hacer esta actualización, ahora deben de actualizar computadora tras computadora, es decir, de una manera física. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban tratando de implementar fue completamente fallido y ahora mismo estamos viendo las consecuencias. Ahora mismo la plataforma de Microsoft bajó un 20% en la bolsa de valores. Imagínate eso lo que implica para muchas de las personas que invierten en esta plataforma e incluso están siendo afectadas muchas de las redes sociales con el tema de información. Aquí se ven muchas cosas en juego. Se ven en juego nuestra información personal, se ven en juego información de muchos empresarios, se ven en juego incluso cómo camina el mundo. Ahora mismo nosotros caminamos con el tema de la tecnología y lo que es la inteligencia artificial y estamos viendo que estamos paralizados por un error que ha realizado la compañía que trabaja en conjunto con Microsoft de los ciberataques. Carolina, consultarte en cuánto tiempo podríamos esperar tal vez una solución para esta situación y obviamente si las personas, los usuarios en caso de los accionistas, las empresas que han sido afectadas, bancos, ya mencionábamos, medios de comunicación, ellos pudiesen demandar a CrowdStrike, ¿qué pasaría en ese caso? Mira, no pueden llegar a un tema de demanda porque normalmente se hizo bajo el concepto de crear nada más como una nueva opción para poder determinar estos ciberataques que vienen de diferentes partes del mundo y se hizo más que todo como un sistema de prueba. Que ha fallado, sí, pero no se puede determinar cuánto tiempo nos llevará llegar a tener una nueva actualización. Es decir, ellos van a comenzar a realizar las debidas prácticas en cada computadora que ellos tienen. Imagínate cuántas computadoras hay a nivel mundial. Entonces todavía se desconoce cuánto tiempo nos tocará esperar. Muchísimas gracias, Carolina Espinosa, experta en manejo de redes sociales, por esa información tan detallada acerca de la situación que está pasando a nivel global y de hecho ya algunos expertos en temas de informática hablaban acerca de cómo estamos nosotros, por así decirlo, pendientes o dependiendo de un sistema de ciberseguridad en el cual efectivamente está controlando muchas situaciones. Por ejemplo, hablamos de las aerolíneas, cómo puede afectarnos a nivel mundial. Pero hay que estar pendiente acerca de las actualizaciones y obviamente del trabajo que están realizando ambas empresas. Microsoft y también la empresa CrowdStrike, de dónde se originó esta falla informática. Nosotros seguimos con más de Acción 10 en la mañana con Iván Zavala que nos tiene más información. Adelante. Muchas gracias, Anduríño Ortiz. Estamos preparados para seguir hablando temas de interés para todos ustedes. La vista es uno de los sentidos más importantes. Mirar correctamente es la principal razón por la que se debe cuidar la salud visual. Y para lograr esto, entre otros factores que influyen para tener una buena vista, es la alimentación. Por eso, en Acción 10 te recomienda, Christopher Guevara, junto a una nutricionista, nos comenta qué alimentos debemos consumir para mejorar este sentido. Sí, la vista. Como ustedes sabrán, por ahí se dice que la zanahoria, por ejemplo. Pero veamos la siguiente nota que nos ha preparado Christopher Guevara. En el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas es Jennifer. Desde sus 12 años presentó problemas oculares, leer se le dificultaba y observar de lejos también. Fue a través de un examen médico que tiempo después le diagnosticaron dos afecciones en ambos ojos. Y ahora reconoce que su alimentación, factor clave para conservar buena la vista, no era la adecuada. En un ojo empecé a tener miopía, en otro antigmatismo y se supone que la enfermedad iba a ir disminuyendo conforme el paso. Pero en realidad mis malos hábitos han empeorado todo. Siempre pienso en lo que dicen las mamás, que tomaba fresco de zanahoria para la vista, pero nunca en realidad lo he puesto en práctica y ahora que hablas del tema, en realidad es algo que me gustaría aprender y conocer. La vista es uno de los sentidos más valiosos, pero a menudo de los más descuidados. La genética y edad juegan un papel determinante, pero existen alimentos ricos en nutrientes que pueden marcar la diferencia en la salud visual. Una correcta alimentación ayudará a evitar problemas oculares, pero esto no surtirá efecto si no se complementa con otros hábitos saludables, explican expertos. Fluyen sobre la salud visual, tenemos por ejemplo la vitamina A, que efectivamente dentro de sus pigmentos, ese color rojizo, ese color naranja, que tenemos por ejemplo la zanahoria, la agudeza del águila. Tenemos también otros compuestos como las chiltomas, este color naranja, ese color rojo, ese color amarillo, que van a proporcionarnos esa concentración de vitamina A. Es importante mencionar que se absorbe mejor cuando está cocinada. Y en otras instancias tenemos por ejemplo la vitamina C, que va a favorecer la absorción de la vitamina A, de la vitamina E, del calcio, del hierro, y que tiene un excelente potenciador, en este caso un excelente activador de compuestos antioxidativos. En este caso lo tenemos presente por ejemplo en tomate, en limones, naranjas, en grey food, en muchos alimentos como las frutas, como el mango que tiene gran aporte, kiwi, en caso de que aquellas personas puedan comprarlo. La vitamina A presente en alimentos como la espinaca y el hígado ayudan a proteger la córnea y la retina. Por su parte, lácteos y cereales mejoran el funcionamiento de los nervios ópticos. La especialista en nutrición exhortó evitar el consumo de frituras y bebidas alcohólicas. Así como hay cosas que favorecen nuestra salud visual, hay cosas que sí la deterioran. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ello porque no funcionaría que estemos comiendo muchas zanahorias al día y que estemos tan expuestos a las pantallas todo el día, sobre todo en espacios de ocio. Si nuestro trabajo está expuesto todo el tiempo a pantallas, entonces tratemos que nuestros espacios de ocio sean un poco más saludables. Con imágenes de Alderson Morazán para Acción 10, Christopher Guevara.